Es mi amigo Lucho, te digo, es un amigazo. Luis López, con la operación técnica y esta canción de Paula Ferré, nos está cantando y nos está contando que tenemos a Andrés Cernari seguramente para charlar con él. ¿Cómo va Andrés? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Qué bueno haber puesto la música de Paulita, ¿no? Que tiene mucho que ver con el proyecto Mujer Originaia y con todo lo que vos venís haciendo respecto de esto, ¿no? Claro, sí. Bueno, es el tema oficial de la campaña, digamos, porque lo compuso para este proyecto colectivo y maravilloso que va creciendo día a día. Bueno, te iba a preguntar, ¿cómo va creciendo esto? ¿Cómo se va desarrollando en los últimos meses? Bueno, va muy bien, va muy bien. Estamos en un poquito más del 60% de todo el bronce que se necesita. Necesitamos 10 toneladas de bronce. 10 toneladas de bronce hacen falta para el monumento. Para hacer la escultura de la mujer originaria, que sería un homenaje a los pueblos originarios retratados en el cuerpo de una mujer. Dicho sea de paso, sería la escultura más grande que se va a hacer en Argentina. ¿Vos sabés que el otro día tiene que ver, y no sé si tiene tanto que ver, pero me gusta comentártelo? Veía... Hablaba un poco un periodista, un colega, de las grandes mujeres. En realidad son todas las mujeres, grandes mujeres, ¿no? Son amigas, son madres, son novias, son compañeras. laburan en casa, fuera de ella pero hablaban de grandes mujeres argentinas que combatieron inclusive en la guerrilla que fueron las que acompañaron a los grandes hombres en las grandes gestas de Argentina por eso me parece que esta mujer originaria lo que trae también es esa figura de la mujer ya desde la época de la conquista de la época de la resistencia siempre revolucionaria siempre resistiendo a la par del hombre siempre yendo al frente, ¿no? Exactamente, yo creo que rendir un homenaje a los pueblos originarios en el símbolo de una mujer que podríamos decir la Pachamama la tierra, la naturaleza todos esos valores que decimos en femenino justamente son valores de los dos, ¿no? de los hombres y de las mujeres pero lo decimos mejor en femenino viste que uno generaliza a veces cuando verbalmente se generaliza en masculino exactamente de hombres y de mujeres pero en ciertos aspectos simbólicos es bueno que naturalicemos esta idea y sin que ningún varoncito se sienta sonrojado no, para nada, ¿no? porque la mujer cuando engendra cuando engendra vida engendra esperanza también, ¿no? y eso es humano, ¿no? exacto digamos, de los dos sexos exactamente más allá de las cuestiones de género digamos, de revisión específicamente de género sí es un buen aporte, entre otros este del monumento a la mujer originaria el de hablar desde la mujer para representar estos valores que queremos decir en relación a las futuras generaciones a la naturaleza, a la tierra sí bueno, todos esos excelentes valores que necesitamos aprender más ¿y en qué otra obra? porque vos sos un tipo inquieto sos un artista de género un artista que se preocupa que está comprometido con la realidad un artista que participa de agrupaciones como hijos un hombre que aparentemente tiene un perfil bajo pero que sos muy laburador y sé que seguramente debes estar pensando en alguna otra obra para los tiempos que vienen contame alguna cosa de la que te estés preocupando en algún tema que estés pensando que podés llegar a hacer algo bueno, es un... me ajusto en este preciso instante estoy con las manos en la masa ah, buenísimo bueno, bueno sí, sí, bueno yo tengo un sueño que ojalá como otros sueños que se pudieron concretar como cuando fue el monumento al Che que... ah, sí, sí, claro lo conocimos así de la misma manera colectivamente el primer monumento de bronce al Che lo hiciste vos exactamente, sí sí, en Argentina entonces, yo creo que después de la mujer originaria o quizás simultáneamente sí tengo ganas de meterme ya con una buena cantidad de luchadores populares monumentos de luchadores populares sí, sí eso es un proyecto que tengo desde hace rato y creo que cada vez se puede materializar más no le voy perdiendo el miedo para poder empezar ya con todas esas una gran cantidad de luchadores populares que sería difícil rendirle o hacer monumentos cuando uno lo encara con dinero sí, sí pero cuando cuando se hace así solidariamente con la articulación de la ayuda de gran cantidad de personas pero vale doble ahí, Negrón sí, sí, sí vale el doble pero a la vez no cuesta plata exactamente exacto así que por eso está bueno es una buena forma también de poder cuando uno le rinde un homenaje a un luchador popular lo que está haciendo es vigilar no nuestro no un homenaje precisamente a esa persona sino qué le queremos decir a nuestras a nuestras futuras generaciones cuando uno recuerda a los luchadores populares Andrés corregime si me equivoco no está salvaguardando el pasado sino el futuro exacto, exacto porque es una forma de decir y de marcar el rumbo del no conformarse del ir por más de buscar un futuro donde nos veamos reflejados donde todos estemos dentro del plato con los pies adentro del plato todos donde haya lugar para los artistas para los creadores para los laburantes para que todos puedan hacer lo suyo en paz y con confianza en lo que viene por delante exacto yo creo que cuando hacemos estos ejercicios de vigilar nuestra memoria es en función del futuro entonces lo que necesitamos es bueno tratar de describir de decir nuestro mejor mensaje para las generaciones futuras y y es importante cuando uno se mete en estos terrenos del arte y de la expresión artística no perder en el discurso algunas cuestiones que tienen que ver con los vicios de la militancia necesitamos unirnos juntarnos decir un ejercicio que es mucho más fácil que es el de dar que el de pedir correcto y un ejercicio que nos permite construir organizarnos un monumento este monumento que queremos hacer el monumento más grande que se va a hacer en Argentina el monumento a la mujer originaria no se podría hacer si no hay mucha mucha gente que está de acuerdo me parece muy bien eso eso genera consensos y genera compromisos que son muy importantes Andrés bueno yo para cerrar como siempre te quiero felicitar por todo lo que haces sé que estás haciendo la campaña de las llaves en los colegios también para que el colegio que más llaves de bronce acerque va a tener alguna participación especial algún premio especial alguna mención especial exactamente si 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 bueno es un un estímulo para esos colegios que están haciendo ya varias campañas para difundir el proyecto del monumento a la mujer originaria se puede ver en la página www.mujeroriginaria.com.ar hasta el 30 de agosto tienen tiempo para anotarse los colegios y bueno el premio es un mural que un mural que bueno un gran mural de la dimensión que quiera la gente del colegio más 100 litros de pintura blanca yo me comprometo con vos a difundir esto a través de la radio Ernesto lo vamos a estar difundiendo todos los programas para que los colegios se prendan en esta movida nosotros de hecho con el grupo que hemos formado el grupo Sin Prensa un grupo de reflexión periodística que hemos armado con periodistas muy jóvenes que están arrancando acá en la radio con Ernesto y conmigo vamos a ocuparnos de difundir esta tarea tan linda que estás llevando adelante Andrés buenísimo te mando un abrazo hermano gracias por estar creando en este preciso instante te comprometo algún día para que te vengas personalmente hace poco estuve un artista acá y dibujaba mientras hablábamos con los chicos y con los invitados había un músico tocando y un artista dibujando algo muy lindo pasó me gustaría en algún momento determinado que puedas estar acá con nosotros personalmente y no sé traerte algo y dejarnos algo acá que cada artista que viene nos va dejando alguna cosita y nosotros nos vamos nutriendo de todo ese camino como no un abrazo hermano bueno te mando un abrazo y agradezco a través tuyo a la audiencia que ya aportó para el monumento al Che y ahora para el monumento a la mujer originaria si señor adelante vamos loco bueno muy bien Andrés Cerneri como siempre gran nota gran te ponemos alguna cosita de los beats de separador ahí Ernesto está pensando está conforme el productor con esto son las 9 menos 4 pasadas vamos a charlar más todavía está Camila Pablili está Gaby Carballo está Sánchez querido Gastón con nosotros están los Beatles está Viva la Tarde dale vamos was seen no I won't be afraid no I won't be afraid just as long as you stand stand by me darling darling stand by me Gracias por ver el video.